El año pasado ha habido un enfrentamiento entre vecinos por la cuestión de la luz, porque tampoco podemos privarnos de la luz si son gente que necesita la luz, pero tampoco podemos exponer nuestros transformadores a que revienten, como ya he reventado una vez. Son cositas que van pasando, pero que parece que a algunas autoridades municipales no les interesa, pero para nosotros nos preocupa, porque a veces dejamos de trabajar para tener que movilizarse a la municipalidad, no encontramos respuesta, o encontramos que vamos a venir mañana, pasado, y no se le avisa el trabajo. Todas estas cosas nos ponen en una situación de vigilia, porque la única manera que podemos conseguir es, mediante sistemas, mediante la prensa oral escrita, quizás el señor Intendente no tiene conocimiento de estas cosas, pero deben llegar entonces que nosotros necesitamos toda esa regulación de nuestras cosas para poder vivir como seres humanos. Esto pertenece a la Estrita del Sur del Partido de la Matanza. La Comisaría de Villa de Orrego, entre los barrios, tiene este barrio, San Galletano. El barrio San Galletano, en el año 2009, presenta a vecinos que se organizaron en el año 2009, una nota solicitando a las autoridades la creación de un estancamiento, a raíz de que había crecido la densidad poblacional del barrio. Esa nota se la institucionaliza, se hace un expediente, se analiza un proyecto de creación de dependencia policial, la categoría después la pone finalmente el Ministerio, si va a ser un estancamiento o si va a ser una subcomisaría. Se analiza la densidad poblacional, se analiza la estadística delictual, se analiza la superficie cuadrada del barrio y se envía ese expediente al Ministerio de Seguridad, quien, en definitiva, va a ser quien autorice o no la creación de un estancamiento. Esto, vuelvo a repetir, se hizo en el año 2009. El proyecto fue rechazado porque técnicamente entendieron en el Ministerio de que no había la problemática planteada. O sea, el nivel de problema que la gente planteaba no era tal. Y no lo es, a día de hoy tampoco. Este pedido yo sé que está vigente, que la gente quiere igualmente hacer algo, pero lo que esté haciendo lo está haciendo por cuenta de ellos, porque el Estado Provincial ya se expidió en ese expediente, y ya opinó, así que no puedo responder por lo que la gente esté haciendo. Se está haciendo una dependencia, la está haciendo por cuenta de ellos, pero no tienen aprobación. El patrullero o los patrulleros de la Comisión de Dorrego recorren toda la jurisdicción en donde se pueda acceder, donde se pueda entrar. Hay accidentes geográficos en distintas jurisdicciones, no solamente en Dorrego. Yo te puedo citar, serías como Virre del Pino o González Catán, que están cercanas a esta zona, que tienen accidentes geográficos en su superficie cuadrada. Entonces, hay lugares donde obviamente el patrullero no puede acceder. Desmiento eso, que la gente diga que el patrullero no entra o no pasa. Si no hay calle, obvio, no entra.